1220 Ecomedios, comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar, con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai. ¡Hola! Bien, acá estamos, acá estamos nuevamente. ¡Qué presentación, por favor! Podoclínica 2022, a full. Y nos vemos el 4 y dale que va, ahí estamos. Buen día a todos, buenas noches, buenas tardes a todo el mundo. Gracias, gracias chicos por estar acá presentes. Falté la semana pasada, ¿eh? Sí, bueno, con aviso. Sí, con aviso. Y lindo programa el de Reiki, lindo programa, te felicito Carmen. Este, lástima que no pude conectarme ese día con la gente del sur. Pero, qué bien, qué bien. Contento igual porque no vamos bien, si no vamos re, que te bien. Bueno, a toda la audiencia, gracias. Estamos por Ecomedios 1220 AM1220 en el programa La Vida en Cada Paso. Este es el programa número 40. Hoy, 16 de junio del año 2022. Y acá quiero hacer, aclarar algo, porque se nos viene todo. Mañana festejamos el día del Gauchito Güemes. Después tenemos el día del padre. El domingo. El domingo. Y después tenemos el día de la bandera. Sí, todo junto. Bueno, así que estamos festejando todo, todo junto. El día del padre, el domingo, por supuesto. Bueno, a todos los padres, un saludazo. A todos los colegas también que van a participar ese día de una reunión familiar, seguramente, con los papás y todo a nivel bien familiar. Así que a todos ellos, un saludo enorme. Y, bueno, y el gobernador de Salta, que fue Güemes, ¿no? Bueno, él colaboró mucho para que San Martín pueda libertar Chile y Perú. Un tema, una historia bastante pesada la de Güemes. Y recordemos que fue el gobernador de Salta, ¿eh? Sí. No, no, no. No fue poca cosa este muchacho. Pero bueno, así está la historia nuestra argentina. Y acá venimos nosotros con lo nuestro, ¿no? Con nuestro programa de siempre. Y hablábamos de Podoclínica, ¿no? Y Podoclínica, gracias a Dios, venimos no bien, sino muy bien. Con la venta de localidades, las entradas. Y también con la línea de productos, o sea, que vamos a presentar como novedad. Eso también... Ahí está la entrada. Muy bien. Que no vamos a... Daniel, hoy quisiera, en vez de una entrada, vamos a sortear algún curso. ¿Qué te parece? Sí, 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 sí. Vamos a hacer un sorteo de algún curso digital. Que, bueno, después vamos a... Vos decidirás cuál de ellos sorteamos. Ok, ok. Vemos, vemos ahí. ¿Tenés algún curso...? Sí, 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 por supuesto, Carlos. A ver. Puede ser un curso de onicomicosis. Ajá. Que son ocho módulos, nueve horas de video. Y para esto, bueno, quedan guardados por seis meses y va dirigido a profesionales. Qué bueno. Esta va a ser la propuesta. Después voy cómo se comunica. Y, claro, por telés, por WhatsApp. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Lo voy anticipando. Once, treinta y seis, setenta y nueve, cincuenta y dos, veintiséis. Bueno, Carmencita, hoy tendrás preparado algo también. Un tema muy interesante, Carlos. A ver. Que tiene que ver con ser asertivos en la forma de comunicarnos. Ajá. Y recién lo estábamos viviendo, ¿no? Justamente con un tema de trabajo y que a veces la expresión amorosa cambia el contexto aunque sea un reclamo. Pero depende de cómo lo decís, la persona lo recibe. Ajá. No es lo mismo decir estoy enojado porque me hiciste esto a decir me duele lo que me hiciste. Es lo mismo, pero de diferentes maneras. Claro, es verdad, tenés razón. Bueno, es un tema que hoy tenemos que hablar. Es un tema que tenemos que hablar y tenemos que aprender a comunicarnos. Y quería preguntar. A ver, ¿qué me querés preguntar? ¿Tenés un adelanto de algo nuevo que vas a presentar en el Podoclínica? No, no. A ver. Primero, en Podoclínica hablamos de investigaciones y desarrollos propios, propias de Optium. O sea, los disertantes son nacionales, son parte de mi equipo. O sea, el equipo está compuesto hoy, hoy por hoy, que son los docentes que participan. Es Mariana Meyer, Paola Gómez, Leonardo Stafolani, Carlos Alberto Vanegas. Digamos que somos los cuatro profesionales que vamos a disertar. Pero vamos a disertar sobre nuestras propias investigaciones. No estamos invitando a un extranjero, sin demerecerlo extranjero, ¿no? No estamos invitando a gente extranjera para disertar en nuestro país. Nosotros lo que hacemos es desarrollar nuestras propias técnicas dentro de una línea. Esa línea cual es la línea de procedimientos conservadores, justamente, que sean potables y accesibles a un paciente, sin invadir las inconvencias médicas. De eso se trata. Y todas nuestras investigaciones están desarrollándose, se desarrollan, mejor dicho, sobre productos, sobre procedimientos y sobre equipamientos. Eso me interesa, porque yo sé que estás mucho con el tema del equipamiento. Y eso es una gran novedad para todos los profesionales. Algo, poquito, ¿podés adelantar más? Sí, bueno, hay un equipamiento que se llama... ¿Quién no...? Miren, yo se los adelanto, pero me obligás. Pero hay un tema... El que no tiene el Big Boy en... Big Boy es el equipo. O sea, quien no tiene un Big Boy en el equipo, en el equipo, en el consultorio, y no está actualizado. Así es. Así es simple. Ah, sí. Si vos no tenés al Big Boy en tu gabinete, estás desactualizado. O sea, es así, ¿eh? ¿Es un robot? No, no. No, pero el Big Boy es... El Big Boy Cleaner. Realmente tiene que ver un poco con la higiene, tiene que ver un poco con la utilización del torno. Es un equipo maravilloso, ultramoderno, simple, sencillo, económico, y que puede estar al alcance de todos. Pero que va a impactar. Aquel que tiene un consultorio y tiene el Big Boy... Mamma mía. Y va a estar en la venta en el Podo Clínica. ¿Cómo? Ese día va a estar en la venta en el Podo Clínica. Es la idea. Lo que queremos es... No sabemos qué cantidad podemos llegar a fabricar. Ya el equipo está. El equipo está en... Ya está desarrollado. Está funcionando. El tema es que ese día lo único que vamos a vender son las exclusividades. O sea, vamos a vender lo que es el otro equipo, el Podo Flash. Está el Podo Flash, un equipo espectacular que tiene que ver con la técnica, con la luminoterapia. Después tenemos... Ese es un equipo. Después tenemos el Big Boy, que tiene que ver ya, no con un tratamiento, sino la manera de proceder en el tratamiento hacia un paciente para jerarquizar nuestro consultorio. Un consultorio tiene que estar jerarquizado desde el sillón, desde el torno que se utiliza, desde la lupa, desde... De todo. De todo. De todo. Si no estás actualizado, no marcas diferencia. Si no marcas diferencia, no... Estás fuera de foco. Aparte, es algo que vos creaste y es argentino. Sí. Y va a ser nuestro. Sí. Y que no existe en el mundo. Daniel, no me mires así. No, no, no. Es verdad. Es que lo creo, lo creo totalmente. Aparte lo viste. Aparte de verlo, aparte de verlo. Yo no soy especialista en lo que tiene que ver con los equipos, pero la verdad que es algo fantástico. Sí. Así, ya vayan grabándose en la mente al Big Boy, ¿no? En un consultorio. Ya lo amamos. Todavía no lo conocemos. No, no, no sabemos. Lo estamos queriendo. Así que, bueno, ya les adelanté mucho. Me gustaría también que sepan a todos los que están en este momento. Tenemos, a ver, conectada gente, muchísima gente. Garbila Lispac, Elizabeth Boemo, Dora Toledo, Cecilia Leiva, Patricia Elena García, María Rosario Lopinacci, María Erdini, Marcela Rivero, Viviana Lira, Patricia... Perdón, Carlos, perdón. Acá preguntan, ¿qué es el Big Boy? Aclárenle, porque capaz que se piensa que es un suplemento del novio, ¿no? Es Mr. Músculo. Aclárenle, por favor. Mr. Músculo ahí adentro, ¿no? No, Big Boy es un equipo. Un equipo, si ya tiene ese nombre. El gran muchacho, quiere decir en inglés, ¿no? El gran muchacho limpiador sería algo parecido. Sí, el Big Boy es un equipo. Un equipo que va en el consultorio y ese equipo va a favorecer el trabajo, más no puedo adelantar, va a favorecer el trabajo podológico en cada paciente. Esto es aplicable, ese producto, a cada paciente. Ese producto no, ese equipo es utilizable en cada paciente. Imagínate vos, cuando un paciente ve, ¿qué me están haciendo? ¿Qué están haciendo? Perdón, ¿qué es ese aparato? Es el Big Boy. Así que, bueno, por ahora no puedo contestar mucho más. Porque es la sorpresa para ese día. Ese día, por supuesto, estamos pensando en la venta nada más de productos, no sabemos todavía, pero los productos exclusivos, que no los tradicionales, los exclusivos que son nuevos. Que son inéditos y que ese día se presentan. Y si no estamos con, ya sabemos, que el día sábado anterior al Podoclínica y la semana siguiente, se van a mantener los precios del Congreso para que puedan comprarlos. Por ahora estamos organizando y viendo, porque habiendo mil personas, más de mil personas, que estimamos mil doscientas para el Congreso, esas mil doscientas personas, ¿cómo hacen para estar haciendo una cola comprando en un stand? Es imposible. Entonces tenemos que pensar en buscar soluciones. Si no, se pierde en el Congreso. No es una expo esto. Si hubiera una expo que es exclusivamente para la venta de productos, pero no. Es una sala de disertantes donde se van a presentar los productos y donde tenemos que hablar del producto. Y después, bueno, los comprarás en Option o lo comprarás en tu distribuidor o donde sea. Hablando de distribuidor, hoy tenemos la presencia, hoy, si Dios quiere, a este muchacho, Luis Relechen, amigo. Posadas, Misiones, nuestra distribuidora en nuestro país. Yo he trabajado mucho con Luis. Hemos hecho mucha difusión. Hemos tocado gente de Paraguay, gente de Formosa, gente de Chaco, gente de Corrientes. Hemos hecho un trabajo muy fuerte. Yo he viajado una vez por mes, hasta dos veces, para difundir los procedimientos, justamente los procedimientos de Option, los procedimientos conservadores. Y a la vez llevándonos en la línea de productos. Y hoy, él es nuestro representante en el norte de nuestro país, en Posadas exclusivamente, Misiones. Así que, un saludo a Luis en este momento. Pero igual lo vamos a hablar en un ratito, después del break, a las 14.30, vamos a estar ahí. Vamos a chelar con él y vamos a preguntarle todo. Así que, bueno, ¿te contesté lo que me preguntaste? Sí. Nada más que lo que lograste es tener más ansiedad de conocerlo. ¿Ansiedad de conocer al Big Boy? Claro. Y yo también estaría ansioso. ¿Charlie qué dice? No, ya me están preguntando cuánto sale, dónde está el catálogo. Es terrible, ¿no? Pero hay que calmar la ansiedad, porque si no... Hay que hacerse reiki. Yo lo que digo es, tranquilas muchachas, tranquilos muchachos. Todos van a tener. Exactamente. Todos van a tener. Su equipo. Bueno, acá, acá no gracias, porque pongo esto, ahí está, la vida de cada paso. Estábamos saludando, María Cristina Constanzo, y así saludamos a varios colegas. Hay una cosa que, a ver, decímelo. Sí, que para chatear, esto va para todos ustedes que nos acompañan, para chatear tienen que estar suscriptos. Síntesis del mensaje. Le contamos a la audiencia que las personas que no estén suscriptas al canal de Optium no pueden chatear. ¿Y cómo hacen para conectarse al canal de Optium? Hay una campanita, hay una cosita, hay algo rojo, suscríbete, hay un botón, aprieta el botón, hace algo. Tampoco es tan difícil, ¿no es? Es apretar una tecla y suscríbete definitivamente, porque al final estás mirando el programa y nunca te suscribís. Al final, de esa manera, te perdés que YouTube te avise. Claro. Bueno, y los sorteos. Y los sorteos, porque la verdad, a ver si se ponen las pilas y nos dan una mano con estar conectados y suscriptos ahí en nuestro canal exclusivo. Claro. Porque está bueno estar suscriptos, ¿no? Sí, sí, sí. Es solo hacer un clic en el botón rojo que dice suscribirse. Y así van a recibir, bueno, toda la información, notificación y van a poder chatear. Y si no es un botón rojo, un botón que diga suscribirse, por Dios. A ver, aprieta el botón. Es un dedo. Tanto te cuesta. Toca el botón. Miserable, tanto te cuesta. Bueno, a ver, escúchame, 14-20, pero nos fuimos mal por ahí. Al final no hablés de nada. No, bueno, vamos a empezar a hablar. Bueno, primero, el tema de hoy tenía que ver con el tema podológico, que ya hablé bastante, de otra manera. Y tiene que ver con los implantes temporarios. ¿Qué es un implante temporario? Bueno, es muy simple. Simple. Si yo tengo una uña gruesa y amarilla, a ver, por ejemplo, es que está en malas condiciones. Es una uña que estéticamente no se puede ni mirar. Causa escosor mental verla. Te da ganas de salir corriendo. Digamos que si tenés esa uña, es como que tenés que ir a terapia porque no te la soportás. O sea, te falta algo. Tenés que ir a un buen podólogo, donde haga una limpieza profunda de esa uña. Una limpieza profunda. Sacar todo lo que está mal. Y colocarte una uña temporaria por 30 días, hecha en acrílico. Y vos fuiste al podólogo hoy. Oye, barriste toda esa placa que estaba en malas condiciones. Colocaste una placa de acrílica, una uña hecha de acrílico. Y vos, en una hora nada más, ya tenés una uña nueva. Y te cambió el autoestima. ¿Se entiende? Eso es un implante temporario, por 30 días, para que vos estés bien con tu pareja. O te fuiste de verané, o te fuiste a Miami, o a Mar del Plata. Y dijiste, no, yo con estas uñas no puedo ir. ¿Qué problema hay? Anda a visitar a un profesional podólogo, que él te lo va a solucionar. El problema es, ¿quién es ese podólogo profesional que sabe hacer esto? Bueno, hay que venderse como un profesional donde haga implantes temporarios de uñas. O sea, por supuesto, son postizos. Hechos en acrílico. Obviamente, esto es un implante temporario. Pero hay un secreto en el implante. El implante tiene que tener un interpuesto. Y ese interpuesto se llama InterpolTac. ¿Lo tenés ahí? Sí, lo tengo. Es un polvo secante para interpuestos. Evita la proliferación microorganica. Se aplica siempre por debajo del encarrilamiento con teflón y pasta PAE. También en implantes acrílicos temporarios. Importante, no realizar interpuestos sobre heridas. Muy bien, quedó claro. Repétimelo, por favor. Porque esto es... Escuchen atentamente, por favor. ¿Cómo no? Estamos hablando de InterpolTac 636. Sí. Polvo secante para interpuestos. Evita la proliferación microorganica. Se aplica siempre por debajo en encarrilamientos con teflón y pasta PAE. También en implantes acrílicos temporarios. Importante, no realizar interpuestos sobre heridas. Muy bien. Carmen, ¿estuviste de acuerdo ahí con eso? Totalmente. Bueno, quiere decir que si yo no coloco... Hago una uña acrílica. Y no coloco un interpuesto. Puedo generar un problema de infección. Entonces, esto evita justamente la proliferación de microorganismos. Aquellos que no tengan claro, que están escuchando y no tengan claro esta historia, es muy simple. Toman un curso online. Por ejemplo, un curso online que tiene que ver con onicomicosis. Entonces, un curso... Que hoy lo vamos a sortear entonces. ¿Qué te parece, Dani? Está bien, está perfecto. Un curso online de onicomicosis, donde ahí sí te van a hablar de cómo colocar un interpuesto. ¿No? Cómo colocarlo. No importa si... La señora está buscando papeles. Revuelve como guiso los papeles. Es increíble. No va a cambiar, te juro. No va a cambiar, ¿eh? Ahí lo encontró, ¿eh? Ahí lo encontró la señora. Muy bien. Cuéntelo. ¿En un momento? Bueno, tenemos los cursos online. Tenemos de podocomiatría, de onicomicosis y de onicocriptosis. Bien, el de onicomicosis. Onicomicosis son ocho módulos, nueve horas de video. Lo importante es que los cursos quedan guardados por seis meses dirigidos a profesionales. Para mayor información, comunicarse al 11-36-79-52-26. Bien, siempre decimos lo mismo. Es un WhatsApp. WhatsApp, eso. Por favor, dejá mensaje. No es un teléfono. WhatsApp. María José, ¿me podés explicar cómo es esto? Ya está. Enseguida, Majo. Enseguida, no. Tiene como, no sé. Está todo el día contestando. En algún momento te va a contestar. Y si no insistís, tenés paciencia. No sos la única. Porque Majo a veces dice, no tienen paciencia, Carlos. Por favor, un poco de paciencia. Tienen mil mensajes para contestar. Bueno, estábamos, mirá, en 14-25. Charlie, vamos bien. Yo no sé si hablar con Carmen, me parece que lo hablamos en el próximo bloque. Porque, pero, igual, de cualquier manera me gustaría anticipar algo. Sí, querida, vamos. Bueno, ¿cómo podemos aprender a decir no? Sin lastimar al otro, porque se puede sentir ofendido cuando decís, no puedo. Es aprender a decirlo. De buenas maneras, hablando en primera persona. Y, en este momento, no estoy disponible. No es lo mismo que decir, no lo voy a hacer. Ajá. O sea, vos tenés que decir que no a algo que te molesta. Claro, pero muchas veces decimos sí y después nos enojamos por haber dicho sí. Cuando, en realidad, queríamos decir, no. No puedo, no quiero. No, ahí tenés un problema. O sea, ¿por qué dijiste que sí cuando es no? Y, muchas veces, uno dice porque no quiere contrariar al otro. A veces por no saber defenderse. Bueno, pero, a ver, espera. Si yo estoy en esa situación que tengo que decir sí cuando tenía que haber dicho no. ¿Estoy generando un problema energético entre los dos o no? Con vos mismo. Porque, realmente, la otra persona no sabe que vos no querías decir que no. Bueno, sí, pero internamente vos te sentís mal. Exactamente. Y, bueno, entonces, tu energía se corta. Tu energía va en contra tuya porque vos intentás algo y te bloqueaste. Ajá. Entonces, eso resuena en tu memoria. Decís, ¿cómo no le dije que no? Carlos, ¿me podés acompañar el sábado? Y, bueno, veo, sí. Y el sábado te levantaste y no estás disponible. Entonces, dijiste que sí. Y vas a ir de mal humor porque no pudiste decir, no sé si puedo ir. Bueno, cuando vos me decís eso, a mí me ha pasado de tener que decidir en mi vida varias cosas. Y he tenido situaciones, inclusive sociedad, una sociedad podológica inclusive, donde mi socio, en este caso, yo no me llevaba bien. Y al no llevarme bien, generaba en mí una cantidad de problemas porque era trabajar en una pelea constante. En esa constante, un paso para adelante, dos para atrás. Un paso para adelante, dos para atrás. En lo económico, en todo. Cuando yo tomé la decisión de decir, bueno, acá se termina todo. Basta. Planteé bandera. Hasta acá llegó la historia. A partir de ahí comencé a crecer. Porque en realidad es como que vos tenés, es como, no sé si vieron ustedes que, igual que una nota, una cuerda. Una cuerda vibra a 420 vibraciones por segundo. Cuando vos estás vibrando, estás en esa vibración, la cuerda que está en la misma sintonía vibra igual. Pero cuando vos no podés vibrar con el otro en positivo, cuando el otro está totalmente fuera de foco. Te arrastra. Exactamente. Quiere decir que tenés que tener una sincronía, una armonía. Y cuando no hay una armonía en una relación de pareja, cuando hay una armonía, no hay armonía en un laburo, en el trabajo. Entonces las cosas no fluyen. Se traban. Y es cuando vos decís, hay que clavarse en un no o en un sí. En un no amorosamente, pero con una buena decisión. Ser fuerte. Tener fortaleza. Pues si no te enfermás. Seguramente. Te enfermás, claro, porque estás en una frecuencia que no es la adecuada. No es la que te corresponde. Porque estamos para vibrar bien, para sentirnos bien, para querernos y vivir en armonía. Pero a veces no tenemos el coraje de defendernos. Bueno, por eso se habla de la gente tóxica, ¿no? Totalmente. O sea, cuando vos tenés a alguien que es tóxico, mejor alejate. En el mismo consultorio, yo tengo un equipo de profesionales. Y si un equipo de profesionales, hay una profesional o dos que están fuera del sincro. O sea, no están sincrónicos con el grupo y siempre tienen un problema. Te desordenan. Exactamente, me desordenan. Y ese lío de desordenar te genera un problema, pero serio, en el equipo. De hecho, me ha pasado. Y porque ahí está la conciencia colectiva intoxicada. Bueno, muy bien. Chicos, miren, son 29.41. A ver, ¿a quién tenemos en los controles? Ah, Javier. Gracias, Javier. Hola, Javier. Javiercito, ¿qué tal? No te saludamos, hoy te arranca todo a través. Sí, hoy entramos así. Sí, bueno, bueno, no importa. Vamos a tener después, esto lo tenemos a Luis Renechen. Bueno, Luisito, si está ya escuchando, nos vemos en 5 minutos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos, vamos con ECO. Siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Enfis vamos a cuidarte. En Enfis venís a encontrarte. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora, podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Para M1220 Ecomedios estamos compartiendo la vida en cada paso. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Más de una vez nos hacemos problemas porque hay una micosis incipiente que recién comienza. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué producto puedo utilizar para evitar que esta uña siga con la onicólisis? O sea, el despegamiento parcial de la uña a nivel distal. De distal va a proximal. Bueno, cuando pasa esto, la primera pregunta que se tiene que hacer el podólogo es, ¿cuál es la causa? ¿Qué hay acá? ¿Un problema de traumatismo? ¿El zapato es corto? ¿El dedo está en dorsiflexión? ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Hay un exceso de sudoración? Nosotros tenemos que determinar cuál es la causa y utilizar un producto que vaya acorde a esto. ¿Qué hacemos? En la operatoria podológica recortamos el borde de uña que está despegado, o sea, la mancha. Quitamos eso. Ya resolvimos la causa de alguna manera, ya sea colocando una ortesis de silicona de gel polímero. Eso se puede ver en los cursos, no importa, pero por ahora es la causa. Y después colocar ciclofusión, que es el ciclofusión no es otra cosa que orégano, y el orégano es importantísimo, y el aceite esencial de titri. Espero haber cumplido con la respuesta. Bueno, aquí estamos nuevamente. Ya estarán buscando la comunicación con Luis. Estamos, porque es Misiones, es Posadas, quizás tengamos ese problema. Me gusta, hay mucha gente conectada. Gracias por conectarse. Sandra Albus, Graciela Almaraz, Viviana Lira, Ivana Cruz y Sonia Raquel Centurión. Bueno, así estamos, de Misiones, Sonia Raquel, saludos de Dos Verás, Misiones. Bueno, por supuesto, están esperando la comunicación con Luis. Por supuesto que me están avisando cuando estén pelones. Mientras tanto, Anita. Sí, Carlitos. Yo te había dicho que en puerta, ¿te acordás? Había dos productos. Sí, sí. ¿Cuál era el otro? El otro de Sbrick. Ahí está. Ahora, si nosotros estamos haciendo un implante temporario, también tenemos que tener en cuenta que podemos hacer una limpieza profunda y cuando hacemos una limpieza profunda podemos utilizar un Desbrick. Seguimos, ¿no? Espero la comunicación. Entonces, ¿qué es el Desbrick? Deskeratinizante suave. Muy bien. Remueve y deslamina el Detritus producido por el hongo con acción suave para pieles delicadas. También se indica en pacientes con Onicophosis. Actúa como Deskeratinizante surcal. Uso a domicilio. Bien, es un Deskeratinizante. Cuando yo tengo Deskeratinizada la placa, el lecho, mejor dicho, yo puedo hacer un implante temporario, pero también puedo hacer un implante temporario, hice una limpieza ahora y la paciente me dice, no, yo me voy a Miami mañana. Bueno, lo puedo hacer mañana, pero siempre mañana, hoy mismo, pero siempre va a ir el interpuesto. Los interpuestos temporarios, por supuesto, tienen este nombre exclusivo, pero acuérdense siempre de colocar algo entre el lecho y la uña acrílica, que es justamente el InterpolTac. Y ya estamos en comunicación, acá me están avisando, bien, Charlie Welker, tenemos la comunicación con Luis René Chen. Ah, y te veo, Luis, ¿qué haces, pibe? Tanto tiempo, grande, Luis. Hola, querido. ¿Qué haces, flaquito? Un gustazo. Igualmente, pibe, igualmente. Qué bueno, qué bueno poder hablar contigo. Sí, tanto... Cuántas aventuras las nuestras, ¿no? Cuántas historias allá en Posadas me iba a buscar, íbamos en el avión, llegaba el avión, no llegaba. Las alumnas se estaban esperando porque ese avión se demoró. Cuánta historia. Una vez creo que tuviste que venir en colectivo. Sí, una vez vine en colectivo. No, no sabés lo que fue, pero qué trabajo hermoso hemos hecho ahí en Posadas. Se empieza a ver el... El fruto. El fruto de lo que 10 años estuvimos trabajando, ¿no? Y sí, yo... Fue el último año antes de la pandemia y empezamos en el 2009, 2010. Sí, una locura. Cuando empezaste en aquel lugar tan chiquito, me acuerdo. Después nos pasaste, pasaste a otro y así sucesivamente fuiste creciendo, Luis. Y yo tengo... No sé que fue lindo porque ciertamente fue un trabajo con Teresita Neri, con el instituto, porque empezamos en un lugarcito que, bueno, para dar las clases teníamos que alquilar porque no entraba. Y llegué hasta tener el aula donde vos estuviste por último, que entraban 100 personas sentadas. Claro. Y ahora, después de tanto esfuerzo, bueno, por fin pude comprar otra propiedad muy cerquita de la costanera, un lugar lindo, hermoso, en donde se pueden dar bien las clases. Ya son nuestros, o sea, es nuestro. Y la verdad que contento con todo el progreso. Bueno, fruto del esfuerzo, Carlos, de cada uno. Del trabajo, de horas de viaje. Vos sabés, la hora que yo viajaba por todo el interior, por Paraguay. Y hoy día estamos llegando a Asunción, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, encarnación que está acá al otro lado con todos los productos. Gente que está súper interesada en que los cursos se hagan nuevamente presenciales, en que vos vengas. Pero bueno, sí, la verdad que el crecimiento fue lindo. Se ve el fruto del esfuerzo. Y algo que también considero yo que me dio mucho para cosechar después es el interés personal en cada uno de mis clientes. Siempre fui una persona que visitó sus gabinetes, no esperó que ellos vengan. Te digo, tal es el caso, Carlos, que una señora del interior me dice, Luisito, yo no quiero que vengas a mi gabinete porque cada vez que vos venís me vendés algo. Estoy viendo las fotos, perdoname que te interrumpa, estoy viendo las fotos que están pasando, están fabulosas, ahí los colegas del trabajo que hemos hecho, está Teresita por ahí. Qué buenas fotos, qué lindos recuerdos, la verdad que me sorprende, ¿no? Porque ahí veo a una colega también que es de Paraguay. Bueno, la verdad, maravilla, el laburo que hemos hecho, la verdad, pero fue fabuloso, increíble. Sí, Carlos, y hoy, bueno, se comienza a ver esto porque la gente sigue, sigue viniendo, sigue consultando. Para ellos, yo soy el segundo Carlos acá en Misiones, cuando ellos no saben algo, se trancan, se comunican conmigo, yo me comunico con vos y ahí sacamos adelante algunos tipos de problemas, de tratar de darle solución a diferentes tipos de patologías con las que ellos por ahí no están muy acostumbrados, a armarle los gabinetes, Carlos, que es algo que les cuesta por ahí mucho a la gente porque estamos en una situación económica nada favorable y nosotros acá en Misiones somos, creo que, una de las dos provincias del país que para que entre la mercadería acá también nos cobran renta. Entonces, todo lo que viene de allá tenemos todavía un plus de 3,5% más el flete que está imposible y esto tenemos que tratar de que las personas puedan tener en su gabinete y puedan vender y puedan ayudarle a las personas que confían en ello en los tratamientos de los pies. Entonces, es un trabajo que estamos haciendo acá y poder llegarles a hacerles entender lo importante de tener un lindo gabinete, pero sin que se asusten. Y te digo, yo creo que vos viste los gabinetes que pude armar, gabinetes espectaculares donde hoy día la gente está teniendo mucho éxito, donde el cliente se siente cómodo, donde tienen muebles hechos a medida. Bueno, yo te había comentado que puse una carpintería en donde armo todos los gabinetes personalizados, en colores, en formas, a gusto del cliente, porque andando en la calle me di cuenta que no siempre lo que a uno le gusta, le gusta a ellos. Por ahí lo de ellos no está tan acertado de cómo quieren porque uno le está en la calle y uno tiene que orientarlos también. Tienen mucho más experiencia. Pero bueno, entonces, ¿qué hago? Tratamos de combinar lo que a ellos les gusta con lo que es práctico y con lo que realmente puedan sentirse cómodos los clientes. Y ahí estamos, Carlos, llevándola, llevándole todo para adelante. Qué bueno. Vos sabés que vi, perdóname, que te interrumpa, vi ahí unas fotos y vi a Vivian Augustos. Estás de alguna manera también, ¿no? Bueno, son colegas, es todo lo que tiene que ver. Y la vía Teresita haciendo un taller de rostro, de cosmética, por supuesto. Sí, ese que viste ahí, que presentaste, esa es una clase que yo estaba dándole a un grupo de otro colegio, una clase de aparatología. Ah, mirá. Haciendo aparatología para cosmiatras. O sea, la gente por ahí no sabe, tanto mi señora como yo somos cosmiatras, somos esteticistas y especialistas en aparatología. Mi señora fue disertante en el 17º Congreso Internacional de Medicina Estética. Yo estuve como presidente de mesa en el 19º. Son privilegios que ayudan, gracias a esta capacitación, a poder entender mejor cómo funciona la piel. Y al tener ese conocimiento, nosotros podemos ayudarle a las personas a ocupar los productos de manera correcta. En este momento estamos haciendo un curso de química cosmética. La doctora Norma Augustos fue encargada de criopreservación de tejidos humanos. Ella fabrica piel para las personas quemadas. Entonces, al tener un conocimiento tan exhaustivo, tan minucioso de cómo es la piel y transmitirlo a nosotros, nosotros también ese conocimiento podemos transmitir a nuestros alumnos y especialmente yo a las personas que trabajan con el pie, sistema sanguíneo, sistema venoso, sistema linfático, qué ocurre ahí adentro para que puedan imaginarse. Y esto es increíble cómo con el tiempo va ayudando a que las personas puedan razonar sobre lo que están haciendo. No hacer un corte simplemente porque así se corta. No, están cortando porque están teniendo un respaldo científico de por qué se hace. De conocimiento, está bien. Escúchame, ¿cómo te estás yendo con la línea de productos Mirabay en lo que hace exclusivamente al pie? Porque recién hablabas vos de, espera, el tema de la piel, lo importante. Nosotros tenemos un lema, que lo que es al rostro es al pie, lo que es al pie es al rostro con nuestros productos cuando los desarrollamos, ¿no? Y nuestros productos son específicos para la podología que sabemos que son los más conservadores y son dermocosméticos. ¿Cómo te está yendo con esto? Son fabulosos, Carlos, son fabulosos. Todo lo que son los productos más livianos para nuestra zona, que no sean cremas muy pesadas, funcionan bien, porque acordate, Carlos, vos estuviste acá y 10 años estuviste, nuestro clima no es fácil. Sí, no, no. Entonces, todos los que sean emulsiones, o sea, más emulsiones como la CeroVac, como la Spidermanx, son cremas muy apreciadas por la gente acá porque tienen una buena penetración en la piel, tienen un buen resultado y la gente se siente cómoda al ponerse el zapato. Entonces, después las otras les enseñamos a ponerse en un momento en que no van a calzarse un zapato y salir a la calle. Entonces, las cremas que están hechas a base de uva, con almendras, con aloe vera, les va a encantar y les encanta ponerse a la noche cuando vienen y ya no tienen que salir al otro día. Entonces, al otro día esa crema produjo el efecto que necesitan y al otro día se lavan, se ponen el talco, ya sea en aerosol o en polvo y se van a trabajar tranquilos. Bien, el talco, me imagino que el Funtal, no sé cómo lo estarás vendiendo el Funtal aerosol o el Funtal polvo, pero lo que tienen que ver con antitranspirantes y desodorantes, ¿cómo está funcionando eso? A ver, pasa lo siguiente, el talco, el Funtal en polvo, fue el primero que salió y entonces le va llevando mucho más tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Acostumbrándole a las personas a ocupar el polvo, el aerosol, perdón. Claro, claro. Y bueno, se está empezando a ver, empiezan a comprar más, empiezan a aceptar, porque algunas dicen, mira, vos sé que cuando transpiro mucho me va bien en las axilas, otro que es más cómodo en el zapato porque no sale el polvo en la zapatilla después de ponerse, y bueno, pero es un trabajo que hay que ir haciendo, hay que enseñarle al profesional para que el profesional enseñe al paciente. Y estamos logrando. Escuchame, Luis, ¿te acordás que tenías un proyecto que yo participé, después ya nos desconectamos, ¿no? Por el tema pandemia y por muchas razones. Estaba en un proyecto que tenía que ver con unos enfermeros que vos estabas por preparar y hacer un curso de actualización que tenía que ver con la aplicación de nuestros productos, para que yo no vaya viajando tanto, porque fue un esfuerzo muy grande. ¿Y en qué quedó eso? Ese proyecto sigue en pie. Ajá. La persona esta es, tal vez le recuerdes, Manuel Diegues Pérez, él es podólogo cirujano recibido en Cuba, algo que no le dejan hacer acá, cirugías, y se necesita mucho. Claro. Él está ahora encargado en un hospital y él va a ser quien va a dictar estas clases. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, al programa que ya teníamos, acomodar para que ese programa nos sirva específicamente acá en Misiones, y después poder ese programa ir dándole cause en el ministerio para que esto sea aprobado. Ajá. Estamos teniendo mucha, mucha, mucha traba por gente que, a ver, no hace el trabajo, pero molesta. Sí, sí, entendi. ¿Entendés? Entonces, es como que ponen trabas, ellos no hacen el trabajo que hacemos nosotros, pero tampoco quieren que hagamos, y entonces estamos viendo también la parte legal, que es muy importante para nosotros acá tener un trabajo tranquilo, poder tener el aval, que nos piden mucho en la municipalidad, ayuda mucho que los productos Mirabay y estén avalados por el ADMAD. Claro. Algo que acá se fijan mucho es que esté avalado por el ADMAD. Cuando tenés productos avalados por el ADMAD, ya tenés un 80% de posibilidad de que te habiliten el local. Pero bueno, todavía hay que hacerle entender a las personas que habilitan de que nosotros no cortamos ningún tejido que esté vivo, que nosotros no producimos un sangrado adrede, que se sangra como cuando te sacás una espina o te clavas un vidrio y va a sangrar. Pero que estamos dando una ayuda a la sociedad que muy pocas personas le están dando. Pero ya logramos, por medio de esta persona, entrar al hospital, y al entrarle al hospital pudimos mostrarle al Ministro de Salud Pública lo que somos capaces de hacer por intermedio de él. Y eso es un avance muy grande para mi ciudadanía. Evidentemente, cada provincia es una historia, ¿no? O sea, qué bueno lo que me estás contando. Y cuando vos me decís que tienen que estar aprobados por ADMAD, y fíjate vos el filtro que tenés vos, porque el control lo hacen desde otro lugar. Acá, en Capital Federal, por ejemplo, no están esos controles. Sí, salvo una denuncia, pero acá yo lucho con un montón de marcas que realmente no están aprobadas. Y sin embargo, podólogos de primera línea lo utilizan, marcas no aprobadas. Ellos mismos sabiendo, ¿no? Inclusive lo tienen en Facebook como amistad a esos productos. Es increíble, ¿no? Quiere decir que hablamos de jerarquizar, pero la jerarquización también pasa por el arancel. La jerarquización pasa por ese consultorio que vos también nombrás y de mejorarlo. La jerarquización pasa por tener aranceles adecuados y óptimos para que a vos te sirva. Y es como un cambio cultural que hay que dar, porque evidentemente estamos muy atrasados, estamos muy vetustos, muy obsoletos en esta profesión. Y hay que mejorarla y modernizarla, por supuesto, ¿no? Así que bueno... ¿Sabés qué pasa, Carlos? Te interrumpo, disculpame. Todo lo que es la parte estética, la parte de belleza de manos, pies, y que le metieron a esta podología que no tiene nada que ver con la que hacemos nosotros, pero le metieron junto, está catalogado como profesiones de salida laboral rápida. Entonces la gente no se interesa en capacitarse mucho, total ellos quieren sacar plata, sacar plata, sacar plata. Pero es así como se arman los centros y en el tiempo, poquito, a corto plazo, dejan de existir. Cuando la persona que está al frente de un centro se capacita, estudia, ocupa productos aprobados, no va a tener problema nunca, porque por más que alguien venga, porque sí, y haga una denuncia, está ocupando productos aprobados. Tiene un gabinete aprobado por la municipalidad de acá que te exige ciertos ítems de higiene, tenés que hacer ciertos cursos para poder atender a las personas, te hacen hacer declaración jurada de lo que vas a hacer dentro de ese lugar. Entonces, esto, más allá que es engorroso, es algo que lleva tiempo, es una protección para cada uno. Y es lo que yo le recalco siempre a las chicas. Hay productos, le vienen a ofrecer. Es más, hay farmacias magistrales a las que le pedís en proporción que vos querés, sin saber de piel. Está fuera de la ley. Sin saber de piel. Y te lo preparan. Claro. Bueno, mirá, sin ir más lejos, acá va a haber un congreso donde están invitando a un extranjero a fórmulas magistrales. Y ya estamos, el que lo invita ya está equivocado. Está equivocado porque una fórmula magistral, vos estás trayendo, sos un pope de la podología. Y en tu congreso estás trayendo a alguien en sí, más extranjero, donde te va a hablar de fórmulas magistrales donde la materia prima no la podés comprar, salvo en una farmacia, si te la tiene que vender. Pero para venderte una farmacia, un producto exclusivo, tiene que estar avalado por un médico. Y seguramente es una fórmula magistral. Entonces acá hay una confusión muy seria. Desde lo que organizan congresos, desde lo que llevan stands donde promocionan un producto donde ni siquiera tiene la denominación del control de ANMAT. Entonces vos decís, ¿qué nos pasó? ¿O qué pasa? Bueno, pero esto, la verdad que hay una competencia desleal. Pero nosotros sí sabemos qué es lo que se debería hacer, qué es lo que debemos enseñar. Y bueno, si alguien te invita a un congreso extranjero para que me enseñe una fórmula magistral, y después yo voy a la farmacia de Juan Pérez, y Juan Pérez para hacer negocio me vende la fórmula magistral, y no se jerarquiza nunca la profesión. No hacemos lo que se debe hacer, tristemente, ¿no? Y no, 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 es así, Carlos. Pero con el tiempo, con el tiempo, toda la gente que no trabaja de forma correcta se va cayendo por su propio peso. O fíjate que hay gente que está armando productos con ácidos. Y la mayoría no tiene conocimiento de lo que es la parte alcalina, de lo que es la parte ácida, los porcentajes, y los porcentajes que ANMAT nos aprueba a nosotros tener. Y fíjate, mira, perdoname, perdoname, pero hablando de ácido, por ejemplo, hay un colega español que habla de la técnica de la bruja de Popayán, que se llama, con ácido nítrico. Entonces, el tipo lo hará, todo lo que vos quieras, pero anda a comprar ácido nítrico y colocáselo a un paciente. ¿Sabés cómo sigue trabajando el ácido? Entonces, hay que tener mucho cuidado, igual que con un tricloroacético. Y la verdad, Luis, se nos está acabando el tiempo. Tenemos que redondear, querido. Estos problemas que vos tenés, los tengo yo acá. Pero como vos bien dijiste recién, nosotros tenemos que avanzar por el camino que corresponde. Decime tus últimas palabras. Algo que aprendí es que nadie se hace buen marino cuando el mar está calmado. Muy bueno. Muy bueno. Siempre tuviste esas cosas de allá, de tus misiones, no las del hacha. Yo me acuerdo un montón de historias que me has contado. Y entonces, a mí sinceramente, cuando existen estas cosas es cuando yo puedo transformarme. Porque si todo está bien, me quedo cómodo porque todo está bien. Claro, claro. Bueno, amigo, me encantó haber estado con vos, haber charlado. Me encantaría que le mandes mis saludazos a Teresita Neris, por supuesto, que la quiero tanto, a tu esposa. Y bueno, seguiremos, no sé, algún día viajaremos o viajaré, qué sé yo. Por ahora tenemos este contacto telefónico, radial, como se quiera llamar, por Zoom. Y así seguiremos, pero siempre por el mismo camino, que eso es lo bueno, ¿no? Dale, Carlos, gracias, muchas gracias por tenerme en cuenta. Y sí. ¿Cómo no te voy a tener en cuenta si sos uno de los grandes distribuidores que tengo? No sé por qué, pero bueno. Te mando un abrazo enorme. Te quiero mucho. Otro para vos. Gracias. Que tengan todos una buena tarde. Dale, saludazos a todos mis posadas allá. Porque es mis posadas también, ¿eh? Es mi país, mi provincia, mis posadas. Chau, 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 chau. Chau, chau, Carlos. Bueno, muy linda comunicación, ¿no? Charlie, ¿cómo anduvo eso? Excelente, ¿cómo anduvo los controles? Bien, grande, grande. Estamos en 55... ¡Uh! Saludándose a toda la audiencia. La audiencia explotó. Explotó la audiencia. Explotó, nunca tuvimos tanta audiencia. Gracias por estar todos con nosotros, porque la verdad que hacemos un programón muy grande. Ya nos quedamos sin tiempo, ¿para quién? ¿Para Carmen? Dale, Carmencita, me gusta lo tuyo. A ver. Va, va, va Carmen. Va, Carmen. Ser asertivos es el arte de expresarse ante la presión. Saber decir no por respeto a nosotros mismos. Decidir con libertad y no tener miedo al rechazo. Manifestar las necesidades y aprender a defenderse desde la serenidad. No acepten lo que les hace daño y expresen un no va a ser posible. Con firmeza y sin temor. Bueno, bien. Me gustó. Vamos bien. Anita. ¿Vamos con Anita? A ver. Ah, bueno, cómo no. Un texto de la madre Teresa de Calcuta, que es un canto a la vida, como siempre, maravilloso. Cualquiera de los textos que yo tengo oportunidad de compartir con ustedes son verdaderamente un privilegio. Ahí va entonces. Muy bien. Vamos a ver, adelante con lo tuyo. Cómo no. Dale, adelante con lo de Anita. ¿Cuál es el día más bello hoy? El obstáculo más grande, el miedo. La cosa más fácil, equivocarse. El error mayor, abandonarse. La raíz de todos los males, el egoísmo. La distracción más bella, el trabajo. La peor derrota, el desaliento. Los mejores profesores, los niños. La primera necesidad, comunicarse. Lo que más hace feliz, ser útil a los demás. El misterio más grande, la muerte. Hay otro mayor, la vida. El peor defecto, el mal humor. La persona más peligrosa, la mentirosa. El sentimiento más ruin, el rencor. El regalo más bello, el perdón. Lo más imprescindible, el hogar. La ruta más rápida, el camino recto. La sensación más grata, la paz interior. El gesto más eficaz, la sonrisa. El mejor remedio, el optimismo. La mayor satisfacción, el deber cumplido. La fuerza más poderosa, la fe. Las personas más necesarias, los padres. La cosa más bella del mundo, el amor. Sorteo. Sorteo. Vamos al túnel del sorteo, vamos rápido, no tenemos tiempo. ¿Quién gana? 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 Acá está Charlie Que aparezca en cámara Dos segundos Charlie Bueno Feliz cumpleaños Feliz Ya lo conocieron a Charlie Welker Productor artístico Estoy con un maestro Chao Gracias Javier Auspició este programa Optium Y su exclusiva línea de productos Mirabai Por AM1220 Ecomedios Hemos compartido La vida en cada paso La vida en cada paso Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas Ana María Echevarrieta Y la participación especial de Carmen Serra Los esperamos el próximo jueves A las 14 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios Duos Fue Día Día O Día Y un De Día